En realidad, bueno, gracias por la bienvenida. Y el motivo de la nota es también porque hoy es el Día Mundial del Dengue. Así que bueno, en realidad comentar un poquito de esto para que todos estén alertos y tomen las medidas preventivas para evitar esta enfermedad. El Dengue, bueno, es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito, es un mosquito que es muy chiquito, es un mosquito oscuro. En general la transmisión se hace en horas tempranas de la mañana y por la tardecita. Y este mosquito suele encontrarse en lugares frescos, en lugares con sombra. Y lo que quiero recalcar en esto es de qué manera prevenir, digamos, que se transmita esta enfermedad. O sea, cuáles serían las medidas que tendríamos que tomar. En realidad explicarle a la gente que no acumule agua, que no tengan agua estancada en sus casas, en frascos, en recipientes, que por ejemplo el agua que se le da a los animales, a las mascotas que tengan en sus casas sean renovadas día por medio. Lo mismo que el agua que tengamos en floreros, en casas y todo esto, renovarlo días por medio. Los recipientes que tengamos, tenerlos limpios y tapados. Y sobre todo es esto, no tener aguas estancadas. Porque este mosquito suele rondar por estos lugares, por estos sitios. Y la manera de transmisión es que la hembra de este mosquito, es un mosquito que se llama Aedes aegypti. La hembra de este mosquito lo que hace es picar a una persona que ya está enferma, que ya tenga esta enfermedad, y transmite el virus a una persona sana. Entonces, ¿qué tener presente cuando uno va a pensar en si puede llegar a ser dengue o no? Los síntomas que están teniendo, ¿a qué síntomas tenemos que estar alerta? A los vómitos, a la fiebre alta por supuesto, dolores musculares, dolores articulares, cefaleas, o sea los dolores de cabeza que dicen que en esta enfermedad, en el dengue, digamos, la cefalea es sobre todo a nivel de los ojos, a nivel ocular. Y bueno, y vómitos y síntomas gastrointestinales, por supuesto. Así que los pacientes que hayan estado en lugares por ahí que tengan mucha agua estancada, o lo que sea, que han visto que haya habido mucha invasión de mosquitos, y comiencen con todos estos síntomas, estar alertos a este tipo de enfermedades. Por supuesto que hay países endémicos de esta enfermedad, países que son más propensos a tener, pero en realidad en todos lugares se puede llegar a transmitir esta enfermedad, se puede encontrar este mosquito, porque de hecho Argentina es uno de los países endémicos para transmitir esta enfermedad, por eso estar alertos y por ahí hinchamos tanto con el tema de no estanquemos el agua, recambiemos las aguas de los recipientes, tengamos los recipientes limpios y tapados, y cuando hay mosquitos, por supuesto, usar los repelentes, los espirales, las pastillas para los mosquitos. Si andamos afuera, la manera de prevenirlos es no estar expuestos al sol justamente en estos horarios que dije, que son los más transmisibles, los horarios tempranos de la mañana y a la tardecita. Si llegamos a andar al aire libre y hay muchos mosquitos, por supuesto poner el repelente de manera continua, tanto el aerosol como la crema, renovarlo cada cuatro horas, y usar los métodos que podamos eliminar el mosquito. Si bien estas medidas no son absolutamente eficientes, sí hay que tomarlas para tratar de prevenir de transmitir esta enfermedad y de que el mosquito siga vivo para poder eliminarlo. O sea, lo que quería recalcar es esto para que todos tengamos presente que el dengue es una enfermedad que en Argentina se puede transmitir, de hecho es un país endémico la Argentina. Después de las lluvias, por supuesto, puede quedar agua estancada en cualquier recipiente, a lo mejor uno lo pasa por alto, no se da cuenta y se acumula agua de la lluvia, queda esa agua ahí, uno no la limpia, no la renueva, o justamente por todo el tema de inundaciones que ha habido, va a quedar agua en ciertos lugares, y ahí hay que estar atentos porque pueden venir los mosquitos, sabemos que además con toda la humedad se llena de mosquitos, y ahí es donde tenemos que estar atentos, por supuesto, y empezar a tomar todas las medidas preventivas. Por mucho trabajo, pero por suerte, después de la licencia, uno viene creo que con más ganas para trabajar, así que vamos a estar dispuestos a todos. Muchísimas gracias por tus palabras. No, por nada.